Tengo un amor que es un castigo del Señor Que me domina y me hace tristeza el corazón Que me ha dejado solo sin ver el sol Tengo un amor que es como un náufrago en el mar Que está muy solo y nadie viene a rescatar Que se abraza las horas buscando paz Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que es una celda, una prisión Que me condena y me ha encerrado en su dolor Que me ha dejado solo sin ver el sol Tengo un amor que no es amor que me hace daño Y mi corazón está en su amor Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo amor Me desespero y no tengo valor Tengo un amor que me hace daño Tengo un amor que me hace daño